Las obras de restauración y puesta en valor del edificio MOP se realizaron cumpliendo con todas las normativas y procesos administrativos de la gestión pública, desmitiendo de esa manera las irregularidades, presuntas irregularidades que plantea el diario. Los procesos licitatorios de las obras se realizaron bajo la responsabilidad técnica de la Subsecretaría de Obras Públicas, a cargo del compañero y amigo Ingeniero Abel Fatala, organismo dependiente de la Secretaría de Obras Públicas. La nota del diario La Nación omite decir que se realizaron dos procesos licitatorios distintos, que utilizaron dos proyectos y dos sistemas de contrataciones diferentes, por lo cual para comparar ambas licitaciones se deben tener en cuenta lo antes dicho. En primer lugar, la primera licitación que se realizó con presupuesto oficial, sistema de contratación mixto, es decir, un sistema que tenía en cuenta fundamentalmente unidad de medida y ajuste alzado, se resolvió dejarla sin efecto desestimándose las ofertas por precios excesivos. Concretamente, y en función de lo señalado, se decidió hacer este nuevo llamado a licitación con un nuevo proyecto que agregó nuevas tareas y amplió las cantidades y superficies en rubros ya existentes en la primera licitación, y bajo un nuevo procedimiento administrativo, que es utilizar básicamente el sistema de contratación con unidad de medida y solamente ítems insignificantes, como el ahuyenta paloma con el sistema, perdón, de ajuste alzado y solamente el ahuyenta paloma con ítems insignificativos con el sistema de unidad de medida, porque era imposible establecer unidad de medida en esos casos. Pero además, hay un elemento central, que es la utilización del sistema de precio tope, que impide contratar en un precio mayor que el establecido por la licitación, establecido por el Estado, establecido por las áreas técnicas de la administración. El nuevo proceso licitatorio se realizó cumpliéndose los plazos establecidos de acuerdo a la normativa vigente. Y en este llamado, con nuevo proyecto, nuevo sistema de contratación y precio tope, la obra se adjudicó al oferente que presentó una propuesta inferior, en un 0,35% al precio tope o precio máximo a pagar en este proceso.